Sí, a propósito de lo que dice la pregunta y el compromiso forario, retomar un poco lo que dijo Emilio Ruz en la mañana, en términos de que en la sexta reunión que tuvimos en Lima, específicamente en la declaración de Lima, nos comprometemos a articular los distintos esfuerzos que puedan realizar en el ámbito de la prospectiva. Uno. Y dos, hacer una reflexión en términos o una pregunta a los que han hecho ejercicio prospectivo, sobre todo si uno entiende la prospectiva como la capacidad de un poco soñar, pero construir el futuro, ¿cómo es la evolución de la política? Porque al final los actores principales y específicos de construir el futuro son específicos de la política, la ciencia la hace, pero como por el lado. Entonces no es tan claro, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento de los sistemas democráticos en el futuro. Si bien desde un punto de vista formal, en los últimos años la democracia se ha fortalecido en términos de número de países, de un punto de vista de la calidad de la política y de la democracia, se ha habilitado en todas partes del mundo. Y es muy distinto hacer ejercicio prospectivo con la mayoría de los países con régimen democrático a hacer un ejercicio prospectivo con una parte creciente de los países con régimen autoritario.